En el capítulo anterior de Fuera de Transmisión Mis amigas me siguieron al estudio Mariana se fue a trabajar y a sus amigas se les ocurrió la idea de seguirla Y para su sorpresa ven a Mariana entrar en un estudio de modelaje webcam Hola, ¿cómo están? Yo soy Manuel Bastidas y bienvenidos a Fuera de Transmisión El único programa en internet donde las modelos webcam cuentan sus historias cuando apagan la cámara Hoy venimos con una historia bastante diferente Pero antes de empezar quiero recordarles que para poder contarnos sobre sus anécdotas, experiencias o historias Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través del correo que está apareciendo aquí en pantalla Fuera de Transmisión arroba gmail.com Para que pueda ser contada el próximo domingo Recuerda que esto lo puedes hacer de forma anónima o pública Ahora sí, sin más nada que decir, detén tu transmisión, apaga tu cámara y comencemos De TikToker a modelo webcam Ok, esta historia está bastante interesante Esta es la historia de Emily, una chica de 22 años de edad que el día de hoy nos cuenta su historia Resulta que Emily a raíz de la cuarentena, ella se vio afectada con su trabajo porque trabajaba en un restaurante Y como todos sabemos, este tipo de comercios, al igual que los turísticos, fueron uno de los más afectados Esta chica desesperada porque realmente no sabía qué hacer Comienza su búsqueda de empleo, pero imagínense lo difícil que era para ella poder conseguir empleo en medio de una pandemia Si lo era difícil cuando no había pandemia, imagínense ahora Emily nos cuenta que ella estaba tan desesperada que aplicó para absolutamente todo Pero nunca recibió alguna llamada para ser contratada Y seamos sinceros chicos, la pandemia ha sido una de las etapas más difíciles por las que hemos tenido que pasar absolutamente todos este año En una de sus conversaciones con su mejor amiga contándole por lo que estaba pasando Ella le dice que por favor descargue TikTok Que es esta aplicación nueva que se hizo muy famosa en medio de la cuarentena porque no servía para distraernos a todos Ella le dijo que no, que ella no tenía tiempo para eso Pero su amiga lo que hizo fue indicarle que lo descargara para que pudiera despejar un poquito su mente ¡Sas! Continuemos narrando la historia sin gorrito, ¿ok? Al pasar los días, Emily pudo encontrar un trabajo en un sitio donde confeccionaban tapabocas Pero con la condición de que solo le podían pagar el 15% de un salario Está bien, o sea, es muy poquito ¿Ves? Obviamente ella aceptó porque era eso o nada Su mente ya se encontraba mucho más tranquila Y ella decidió descargar esta aplicación porque había recordado que su amiga se la había sugerido Y por supuesto como todos comenzó a navegar de video en video Y ella nos cuenta que comenzó a usarlo Incluso comenzó a hacer bailes que estaban siendo tendencia dentro de esta aplicación Charlie D'Amelio, prácticamente Aquí creo que viene la parte más dura Cuando esta niña recibe su primer sueldo se da cuenta que solamente podía costear su arriendo Y no le alcanzaba para más nada Entre todo eso ella entró en un desespero Y es completamente entendible porque solamente le alcanzaba para pagar el arriendo y la comida Y sus cosas de aseo personal El internet, la luz, el agua, ¿dónde queda eso? Como Emily ya había encontrado un refugio dentro de la aplicación En donde ella pudiera despejar su mente Entre uno de estos días de desespero Ella entró a la aplicación Y lo primero que se encontró fue un TikTok Sí, un TikTok de modelaje webcam En donde dos chicos estaban ofreciendo generar ingresos desde la comodidad de su casa A lo que ella inmediatamente esto le generó curiosidad Y de una se puso en contacto con la empresa que estaba haciendo este TikTok Ellos efectivamente respondieron su mensaje y la atendieron cordialmente Emily sabía lo que era el modelaje webcam Pero ella se arriesgó y ganó Y el día de hoy ella nos cuenta que no dejaría el modelaje webcam por nada del mundo Porque fue el único trabajo en donde se le ofreció la oportunidad Y que la mantuvo estable en todos los aspectos de su vida Equivalente a esto le quitó muchísimas preocupaciones Ella nos cuenta que afortunadamente Este es un trabajo que se puede realizar desde casa Por eso ella dice que pasó de ser TikToker a ser modelo webcam Y que fue la mejor decisión que ella pudo tomar Chicos, nosotros obviamente tenemos cuenta de TikTok Que por supuesto, si no nos sigues Ay Dios Men, frénate ahí Frénate Frénate mami Porque yo no soy la que tú quieres joder ¿Qué? Ve a seguirnos O sea, está apareciendo aquí Y el link te lo dejo en la cajita de descripción Yo solamente clic y te envía Seguir y ahí vas a poder ver todo el contenido que hacemos para ustedes Sobre el modelaje webcam Con un poquitico de comedia Bueno chicos, hasta aquí con esta historia Y recuerden que si quieren contarnos sus anécdotas Experiencias o historias Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través del correo que está apareciendo aquí en pantalla Forea de transmisión Arroba gmail.com Para que pueda ser contada el próximo domingo Recuerda que lo puedes hacer de forma anónima o pública Por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos en la cajita de descripción En Instagram TikTok Y en todos, todos lados Y si quieres formar parte de nuestro equipo Recuerda que lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com Escribirnos a través del icono de WhatsApp Y ya, así es parte de nuestro equipo Activa la campanita de notificaciones para ser de las primeras en ver el siguiente capítulo de fuera de transmisión Ahora sí, sin más nada que decir Enciende tu cámara de nuevo Y sigue generando ingresos Nos vemos en un próximo capítulo ¡Chao!